Comodo en la oscuridad, paciente esperando hasta que llegas Sé que no vas a venir, pero te veo inside of dreams Cuando todo está quieto y llega el momento contigo No, 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 arrepiento, tesoro este tiempo Estás brillando sin las luces, te acompañaré, no te preocupes Yo estoy estirado en las nubes y juntos estaremos toda la noche entera Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras Yo le pido a Dios Y a veces él me cumple y otras veces no Pero dentro de todo sabe que es lo mejor pa' mí Por eso algunas cosas no se dan Lo que me conviene y lo que quiero no es igual siempre Sentir tu mano me limpia la mente Y fuiste lo primero que pensé en el accidente Espero por ti y así que ven aquí Que el tiempo perdido lo arreglamos con un roce Solo quiero un poco de tu atención Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras Y si mis sueños te activas, busco la manera de hacerte mía Como tú me miras, siento que temblo cuando tú me respiras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.